Marcia le entrega a Lucrecia los tiquetes con reservación para el viernes con los que supuestamente iba a viajar con Iván. Lucrecia le pregunta que por qué no se fue con él, por qué decidió denunciarle. Marcia le dice que al principio casi logra desestabilizarla, pero que ella entendió que no podría con el cargo de conciencia de seguir y acusar algo que sabía que era injusto. Marcia le dice que además hubieron más cosas que vio de Iván, pero pues eso es algo que no tiene que comentarle a ella. Marcia le pregunta que Lucrecia le dice que si lo hice por ella. Lucrecia le dice que después de lo que oyó ella se espera cualquier cosa de Iván, que quiere saber qué concepto tiene ella de él. Marcia le cuenta que durante el tiempo que estuvo con Iván, este le hablaba muy mal de ella y se sentía muy mal en su matrimonio. Y que ella pensó que ella podía ser una opción para él, pero se dio cuenta que él tenía compulsión por las mujeres. Marcia le dice que ella no sabe qué conocimientos tenga Lucrecia sobre la vida íntima de Iván, pero le puedo asegurar que ellas dos no son las únicas mujeres en la vida de él. Lucrecia le dice que sí, que ya sabe perfectamente que por él pasa una larga lista. Y Marcia le dice que él lo que necesitaba un vientre, que él no buscaba una mujer, que él lo que quería era tener un hijo para así cobrar la herencia de los Vallejo.